Vive la magia del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado en su 35 edición, del 18 al 26 de enero en el Pueblo Mágico de Álamos y nueve subsedes de México y Estados Unidos. Ponte en modo FAOT con más de mil artistas en escena. FAOT 2019, la música nos une. Consulta cartelera en www.festivalortistirado.gov.mx Síguenos en redes sociales. ¡Gracias!